daddy yankee no aguanta y rompe en llanto para nadie es un secreto que el beatbox está considerado como el artista con más trayectoria de todo el género urbano y es que este con el pasar del tiempo se ganó el respeto de todos sus colegas pero el puertorriqueño luego de anunciar su retiro definitivo de la música encendería las redes sociales y todos los medios pondrían su atención en él formalmente hoy anunció mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos sin embargo éste siguió cumpliendo con su gira y todos sus compromisos hasta su última presentación donde sin lugar a dudas dejaría todos los presentes sin palabras quédate hasta el final del vídeo que aquí te lo contamos todo no te vayas de y y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal sólo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado y sin más preámbulo continuamos no podemos negar que daddy yankee un poco después de anunciar su retiro de la música se vería envuelto en varias polémicas pues el también reggaetonero don omar haría unas declaraciones en su contra que dejaría a todos sus fanáticos con mucho que pensar ya que éste aseguró que en dicho momento el beat boss trataría de sabotear sus presentaciones yo creo que todo el mundo sabe que raymond y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestra vida que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigos de ninguno sin embargo daddy yankee saldría un poco después y le respondería a todas sus declaraciones algo que como era de esperarse los metería en el ojo de la tormenta que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó pero ahora en su última presentación sería el mismo daddy yankee que rompería en llanto y dejaría a todos los fanáticos sorprendidos pues debemos recordar que este sería el último concierto de toda su gira y llegaría un momento donde éste no pudo contenerse ya que se le saldrían las lágrimas no te vayas de y y es que si recordamos bien el boricua llevaría en los escenarios casi 32 años tiempo que sin lugar a dudas es realmente sorprendente unas horas después los fanáticos llenarían las redes sociales de comentario deseándole al puertorriqueño fuerzas y buenos deseos y ustedes que piensan del retiro definitivo de daddy yankee lo haría en el momento correcto déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión